Con las condiciones del tiempo, quédense con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. Camila, y hoy sí tenemos el de todo en el menú del tiempo. Continuamos con las altas temperaturas. En la costa oeste, esta vez se suma Seattle, pero les cuento que este centro de baja presión se suma a las famosas descargas eléctricas y las lluvias que se están sintiendo en la costa oeste. Pues bien, Seattle con 68 grados, hoy se han estado sintiendo, así que eso fueron las mínimas. Hoy tenemos este centro de baja presión que se está uniendo al famoso Monson, que son las fuertes lluvias debido a la humedad desde el Pacífico, interactuando con descargas eléctricas. Están a la orden del día, así que bueno, situación bastante peligrosa. Otro aviso por tormentas severas para ustedes en Arizona, donde de hecho Phoenix se llevó la temperatura más alta en el día de hoy, 110 grados. Pero nuevamente los avisos por advertencia, esta vez como les comenté, según Seattle y Portland, que ustedes han tenido temperaturas muy agradables, pero ya eso llegó a su fin. El sureste del país, ustedes en el sur, también Texas, aviso por calor extremo. Todos los estados adyacentes al Golfo de México, en el norte de la Florida. Así que así amanecemos, mañana viernes, entrando un fin de semana bastante cálido, con temperaturas muy altas. Tenemos desde Wisconsin, el centro del país, con riesgo de condiciones severas durante estas próximas 24 horas. Así está la costa noreste, actividad de precipitaciones, pero para mañana viernes definitivamente nos quedamos con condiciones severas nuevamente en el centro del país. Revisamos el trópico, señores. En el Atlántico tenemos algo que sí estamos vigilando. No se preocupe, disfrute su fin de semana, porque ya eso será para la próxima semana. Pero por aquí hablamos de Celia. Celia, por el momento es tormenta tropical. La buena noticia de este sistema es que no representa peligro alguno, como podemos observar, a territorio mexicano. Así que esas son excelentes noticias para finalizar las condiciones del tiempo. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más. Muchas gracias, Jackie.